Más información www.mesmerism.info Vamos, vamos Bueno, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Hace rato no subí a un video inservible como este Subiendo de nuevo a Patios Estoy con mi hermano menor y un sobrino Entonces pues los voy acompañando suave Haciendo un poquito de cardio Aquí hicimos nuestra primera parada para descansar Y bueno, está haciendo un bonito día Les muestro, está haciendo un bien bonito día Harto ciclista Estamos a domingo A domingo 22 de noviembre Y pues bueno, están haciendo ejercicio Haciendo un víctimo Invitándonos.